Venimos trabajando ya desde el año pasado. Este es un sueño que venimos de hace mucho tiempo forjando, porque es muy necesario para nosotros un espacio propio. Y bueno, venimos trabajando a través del senador Pirola, presentamos las distintas notas a la provincia, se votó en senadores por unanimidad, en diputados por unanimidad, y bueno, salió la ley. Ahora, este terreno que pertenecía a la EPE, ¿le pertenece o le va a pertenecer a Tacuru? Sí, sí, este es el primer paso, recién salió la ley, ahora faltan todos los trámites pertinentes para escriturar, mensurar y demás. Le contamos a la gente que todavía no sabía, o que había leído en líneas generales y no sabía en profundidad el tema, ¿dónde está ubicado el predio? ¿Cómo van a trabajar en él? Porque bueno, ahora imagino que todas esas ideas y esos proyectos que había, ahora a plasmarlos, ¿no? Sí, sí, está acá en calle Moreno y Tucumán, frente al Club de los Abuelos, comprende Media Manzana, y bueno, el proyecto todavía en líneas generales pensamos en una institución sin cercado, sin fronteras, queremos hacer un centro cultural abierto, de uso semipúblico, forestar, bueno, construir, hay muchas cosas en la cabeza, después falta plasmarlo, ¿no? Claro. Recuerdo que en alguna oportunidad ustedes habían presentado un proyecto en el cual, bueno, tenían como idea edificar aulas, que en esas aulas se dicten distintos talleres, que más allá de toda la cuestión cultural que ustedes ya vienen trabajando, que siempre vienen buscando lugarcitos y lo vienen haciendo igual, la idea era tener el espacio para hacer todo esto, ¿no? Para poder forjar algo que, como bien decías, lo puede usar toda la comunidad. Sí, 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 el proyecto inicial era construcción a través de distintos domos distribuidos por todo el espacio, bueno, hoy en día, viendo esta posibilidad, tenemos una construcción precaria que pensamos restaurar y sí, todo lo que sea necesario para el buen funcionamiento del centro cultural, talleres, eventos, y bueno, como vuelvo a repetir, la apertura a toda la sociedad del espacio. Era algo que imaginaban cuando empezó Takurú diciendo, bueno, un grupo, al principio eran un grupo de amigos, después se fue sumando más gente, más gente, pero cuando dijeron, bueno, vamos a hacer cuestiones culturales, vamos a convocar, imaginaron que en el poco tiempo, porque hay muchas instituciones que les lleva muchos más años tener algo propio, ¿no? Imaginaron que se les podía dar así. Sí, nosotros empezamos en el 2012, 2013 a juntarnos distintos grupos, de mi parte del candombe, de literatura, de artes plásticas, bueno, todos hacíamos algo por separado, decidimos juntarnos para juntar fuerzas y pensar en algo un poco más grande y salió, salió. La verdad que, pero como decís vos, tampoco pensamos que iba a ser tan grande el crecimiento y sobre todo por el apoyo social que hemos tenido, nos vimos obligados a este crecimiento, no solo por la sociedad, sino las instituciones intermedias que también todas nos apoyan y bueno, hoy está a la vista también la cantidad de gente que viene a conocer el terreno y a sacarse esta foto histórica, si se quiere, y bueno, ahí estamos recontentos y siempre sorprendidos por el crecimiento que venimos teniendo. Hoy van a hacer una foto con el terreno, digamos, y todos ustedes. La idea es después empezar a gestionar fondos para empezar a hacer todas estas cuestiones que están, digamos, ya pensadas, pero que ahora también se necesita, digamos, un poco más de dinero para poder concretar todo. Sí, 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 nosotros venimos, bueno, con los distintos eventos y beneficios que venimos realizando, bueno, se viene juntando, pero es un trabajo muy dormida y bueno, también cuesta, pero sí, ya venimos pensando y participando en distintas propuestas de subsidios de la provincia, también el Fondo Nacional de las Artes, también hay distintas líneas que se pueden abrir para sustentar un proyecto así. Bueno, hoy contentos comenzando, ¿no?, con el primer paso. Sí, 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 no nos adelantamos tanto, pero sí, el primer paso es muy grande y la verdad que sí, estamos recontentos.